Música Llegamos a la casa de Juan Bautista Agüero, quien fue ícono del fútbol paraguayo. Hoy conocemos también un proyecto muy interesante que se va a estar realizando en esta zona de cabañas. Se viene lo que va a ser el museo de Juan Bautista Agüero. Sí, surgió la idea justamente con mi prima Fabiana Agüero, que ella ahora está en España. Y antes de viajar justamente tuve contacto con un señor de Asunción, que tenía contacto con la gente de España, especialmente con este señor Adolfo Ruggeri, que es representante de jugadores, técnico argentino. Y él, lo que me está ayudando todo en esto, porque tiene contacto con la gente del Real Madrid, del Sevilla, clubes importantes de Europa, de España, ¿verdad? Y él se comunicó con la gente de Olimpia, con el presidente Trovato, con Harrison, la de la APF. Ellos tienen todo conocimiento de este proyecto. Y tengo muchas fotos de archivos de España que él me está mandando. Yo tengo todo guardado, que próximamente van a ser exhibidos. Así como la casaca del Sevilla y del Madrid, autobiografiado por todos los jugadores que ahora están en ese club. Y más una réplica de la orejona, ¿verdad? Que es lo que estoy queriendo, a ver si el señor Adolfo puede conseguir una réplica de la orejona. Si eso está acá, bueno, sería algo importante, sí. Juan Bautista Agüero se inició en uno de los clubes de la Compañía de Cabañas, el Club 20 de Julio. Luego pasó al Club 8 de Diciembre. Después fue parte del Club Olimpia. También participó en el Mundial de Suecia en el año 1958. Y así fue escalando su carrera futbolística cuando llegó a Sevilla y el Real Madrid. Bueno, comentanos qué es lo que vamos a ver en lo que va a ser el museo. ¿Qué van a exhibir? Para saber un poco. Sí, son fotos, vamos a decirlo, no solamente de Batia Agüero, ¿verdad? Están acá muchos jugadores que están también en el olvido de aquella época. O como un Arsenio Rico. Hablar de Arsenio Rico es también hablar de un grande del fútbol paraguayo. Entonces, son fotos así y cosas, historias de la comunidad de Cabañas. Para que la gente que viene de afuera, para que sepa qué se produce también acá en Cabañas. Entonces, para la comunidad va a estar muy bueno eso porque, como se dice Cabañas, es jardín de cada cupés. Entonces, tratar de hacerle saber a mucha gente lo que se produce también acá en Cabañas, de paso. Juan Bautista Agüero nació el 24 de junio de 1935 y falleció el 27 de diciembre del 2018. El futuro museo de Juan Bautista Agüero va a ser un atractivo para los amantes del fútbol. Es como que ahora también nosotros estamos con este proyecto. Estamos en un proyecto y ojalá se nos dé. A ver si la municipalidad de Cabañas, la gobernación también, si aquí nos pueden ayudar. Creo que se han de acercar primeramente a ver cuáles son las necesidades todavía que tenemos. Porque primero está la infraestructura. Al primero hacer eso. Y después empezar a equipar con lo que tenemos. De ahora en más vamos a tratar de decirlo. Esto es un lugar histórico, ¿verdad? Porque hablar del fútbol es hablar de arte. Porque el arte, el fútbol es arte. Entonces, un artista, ¿verdad? Así como un cantante, así como uno que se dedica a la planta, el injerto, esas cosas. Y bueno, y el fútbol es un arte también. Bueno, y mira, agradecerle a ustedes a este programa Metamorfosis, que no solamente habla de fútbol, habla de talentos artísticos también. Entonces, agradecerle a ustedes por la presencia y ojalá en un futuro, en un muy lejano, cuando inauguremos esto, este proyecto, ustedes también formen parte de esto. Así que le agradezco. Así llegamos al barrio Pura Limpia Concepción, donde conocimos, donde aquí vivió Juan Bautista Agüero. Esperamos el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para este gran proyecto que ya está en marcha. De esta forma cerramos un bloque más de Metamorfosis Cabañas, como siempre agradeciendo a los auspiciantes que apoyan fuertemente este bloque. Muchas gracias a Rectificaciones Figueredo. También agradecemos al concejal Emilio Ortega por el apoyo de siempre. Vivero de Plantas Jardín Erimar te ofrece plantas forestales, ornamentales y medicinales. También agradecemos a Somiers Superdescanso te ofrece todo para moblar tu sala. Vivero El Mango te ofrece plantas forestales, ornamentales y medicinales. También agradecemos a Azucena Benítez por el maquillaje y peinado de siempre. Ya volvemos el próximo sábado con muchas más novedades y todo lo que va aconteciendo en nuestra querida comunidad de Cabañas. ¡Gracias!